Matías Gepurro, felicitaciones. Te quedaste con la clasificación del TC 2000 Series en La Rioja. ¿Cómo fue esa vuelta? Bueno, muchas gracias. La verdad que contentos. Teníamos un gran auto de entrenamiento. Funcionamos muy bien. Y bueno, pudimos reafirmarlo ahora con esta pole. Así que contentos. Segunda consecutiva. La verdad que no es fácil hacer la pole con 80 kilos del ASTRI. Y bueno, lo hicimos. Así que nada, feliz y agradecido a todo el equipo por todo el trabajo. ¿Cómo estaba la pista? Lo transitaste una semana. Imagino que esa experiencia también sirvió, ¿no? ¿Qué bien? ¿También la aprovechó? Sí, la verdad que vino excelente. Agarré al top race. Me vino muy bien, más que nada. Porque el segundo entrenamiento cometió un error. Y bueno, me choqué un muñeco de goma. Así que prácticamente nos tiramos. Tuvimos que reparar el auto. Así que bueno, lo hice trabajar un poco a los chicos. Pero bueno, nos reivindicamos con esta muy buena clasifica. Así que contentos. La pista se fue limpiando durante las vueltas. Y bueno, nos dimos ahí a lo último una muy linda vuelta para llegarnos con el lunes. Así que muy contentos. Disfrutad. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecerle a todo el equipo por todo el trabajo. La verdad que estamos muy bien. Estamos logrando un auto muy firme en todos lados. Y bueno, eso es muy importante. Así que nada, ojalá redondear el fin de mañana en la final.